Se veía venir familia de Juncal Vlogs y es que ahijado de Xochitl Galvez, panista, de cepa, de roncha bueno pues dice que no piensa votar por esos perros así, así las declaraciones se están descuajaringando ya se le hizo pa' chichi el movimiento a Xochitl Galvez y yo no veo que esto pinte pa' mejor no ha iniciado las campañas y ya no tiene equipo de esto y más vamos a platicar recuerda que con tu like nos ayudas a llegar a un mayor número de personas vamos a escuchar y dice así su manera de comunicar y todo no es que fuera la gran oradora pero sí conectaba yo creo que nos acercamos con alguien muy centrada pero creo que a lo que voy y eso es donde voy a seguramente diferir yo sé que no lo creen así creo que lo sigue siendo creo que sigue comunicando bien esa entrevista pues sí, dijo que no sea todo pero sigue siendo quien mejor comunica de todo ese equipo por eso le dan la vocería es correcto porque y también la verdad me parece que no se traga a veces los sapos o sea, dice pues eso no tiene que ver conmigo y punto yo me acuerdo mucho que le decías a alguien o mi compañero debatiente o yo mismo en fin oye pero como pues lleva a tal candidato ah pues sí pero no votes por él si no quieres yo estoy defendiendo a este y en una manera muy fresca oye pues no me importa ese no me importa ese diputado no me importa ese senador no me importa oye pero es que el otro es no sé el crimen organizado pues no votes por él entonces yo decía mira le da vueltas entonces hoy creo que es lo que están haciendo es una figura que comunica a un sector que Morena normalmente no le es atractivo y por eso es vocera no es casualidad hubo una estrategia muy montada con ella hay un equipo una campaña que se llamaba ver bien los ojos y algunas agencias de comunicación que construyeron el personaje de la teatatis y que esencialmente Darje tuvo que ver mucho con jóvenes y fue un personaje construido ella incluso en su libro lo narra en alguna de las gentes que trabajaban con ella fue gente que estuvo cerca de la iniciativa que luego tuvimos un desencuentro grande y acaban con ella y ella narra incluso como cuando se empieza a acercar ahora a la campaña de Ricardo Naya hace una estrategia digital y ataque a todo eso y el fenómeno de esa vocería concuerdo contigo fresca innovadora con otros términos y sigo pensando que para esta campaña lo están intentando el problema es que hay un desgaste el problema es que creo que aunque lo intenten ya no es igual tiene que defender cosas que se notan lo político mira yo creo están politizados está bien pero yo creo que no tiene la misma frescura y tiene que defender cosas que no le gustan antes era muy cómodo porque era toda oposición y era fácil pegar 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 pero ahora como gobierno ella tiene que tragarse sapos que son cada vez más difíciles de tragar carnal y me parece ahí donde está el problema yo coincido yo creo que también hace seis años era otra historia hace seis años venía una Tatiana muy fresca una Tatiana hoy creo es más sí coincido contigo en que ese discurso llegó a una parte de la clase media que dijeron quizá no es tan radical este tema de votar por López Obrador y que hoy mismo es esa franja que está muy arrepentida de haber votado por López Obrador entonces yo no creo que le compren ya hoy el discurso a Tatiana que pasa que a ver otra vez pues vamos a ver ya se va a acabar pero está bueno el debate si nos funcionara pues fuéramos ganando o sea tan les funciona que van ganando pues no van ganando de acuerdo pero la estrategia general es un todo pues entonces yo diría oye hay algunos personajes ahí que creo que exactamente lo que están tratando de hacer es recuperar estos perfiles ella se fue rompió con López Obrador salió de su gobierno y se fue y escribió una carta y que no ya me toca estar en la banca y no sé qué digamos la imagen es que ella rompió y de alguna manera no lo dijo pero no estaba de acuerdo con lo que estaba pasando esa fue la percepción entonces hoy la candidatura de Claudia recupera ese perfil como diciendo ojo eh si soy continuidad pero tengo ajustes y creo que eso es lo que están tratando de mandar de mensaje con ella funciona o no no sé lo están intentando como que no deja tú pues hay gente yo mismo te lo digo a mí no me representa lo que están planteando tal cual así lo digo o sea yo veo ahorita ciertos personajes a los que están empujando ni siquiera estoy hablando de mi partido particularmente mi queja es hacia el pay y digo no mames de veras nosotros estamos ayudando a que esos personajes regresen al poder donde que donde me tira el mozo del mundo que yo vengo del mundo que yo vengo si hay un entonces híjole y ahora resulta que uno está mal pues en que momento cambió la cosa yo creo que en todos momentos sucede lo mismo porque igual yo creo que había también insatisfacción hace tres años de como se conformaron las listas y hace seis años y hace no 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 digo supongo que en todos los partidos hace tres años también íbamos en coalición hace seis años también íbamos en coalición no 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 pero íbamos en coalición con otro partido entonces pues finalmente no representaba eso esa es parte de los debates tú le vas a ayudar con tus votos a que regresen al poder el pasado el sistema del pasado esa es la parte que a mí me cuesta mucho todo lo digo tal cual ya lo hicieron respeto a mí no me representa ni siquiera los atacan individual no me voy a meter en eso pero yo digo de qué hijo electado yo sí debo reconocer que siento una confusión brutal y digo qué es esto qué es esto yo sí pienso que el dilema país y lo que está en riesgo obliga a circunstancias que antes no hubiéramos hecho eso no quiere decir que avale todas las decisiones que se están tomando me parece que el dilema país que tenemos para junio no es solo una elección sino es el futuro democrático por eso alguien como yo que en toda su vida se ha peleado con prácticas autoritarias en algún momento con el PRI o con el PAN o con el PRD los tres partidos me persiguieron estoy en alianza con ellos porque creo que hay una amenaza mayor pero simultáneamente creo que lamentablemente las partidocracias quedaron a deber porque incluso incluso obtendría más votos y obtendría más potencia si hubieran abierto a causas si hubieran abierto a una frescura del papá con niño con cáncer de la feminista o de la ambientalista que se la jugó en el tren maya a mí lo que me parece una tragedia es la posibilidad basada en datos acaba de salir ayer el estudio de buro parlamentario dando datos de las votaciones actuales lo que me aterra o lo que me enoja lo que me frustra es por qué vas a ayudar a que llegue un personaje X, Y a ser senador o a ser diputado si sabes carajo sabes bueno pues ahí está la primera declaración que da este panista Damián Cepeda que bueno en diferentes ocasiones ha venido cuestionando las decisiones que han realizado los actuales presidentes de los partidos que digo él tampoco no canta muy mal a rancheras él estaba al frente cuando bueno pues estaba Ricky Encanayín y tampoco lo hizo muy bien que digamos y es que ya para qué se quebran la cabeza buscado una solución ya se acabó ya el pan no sirve ya debería de estar en el basurero de la historia pero vamos a escuchar qué otra declaración dijo honesta trabajadora comprometida yo creo que ese proyecto necesita más de ella y menos de los partidos y por eso me refiero no a hacer un lado a los partidos porque son parte de la vida digamos del día a día política nacional pero sí creo que en este periodo de intercampaña sería muy valioso que se hiciera una reflexión un diagnóstico y que se permitiera mostrar un proyecto cercano a lo que representa la aspirante pues no y no necesariamente a lo que están empujando los partidos políticos sé que requiere mucha madurez de parte de los partidos pero me parece que es la única manera de poder caminar post elección sí creo que el PAN tiene que entrar a una reflexión profunda que quiere representar de cara al futuro porque este tipo de alianzas temáticas que incluso pueden llegar a la contradicción me parece que lo hacen perder identidad y creo que para recuperar la confianza de la ciudadanía para generar esperanza esa es una palabra clave eso tienes que tener identidad la gente tiene que saber identificar de manera muy sencilla qué representas somos un partido pro desarrollo económico pro desarrollo humano que creemos en valores en fin dilo vívelo muéstralo con tus gobiernos tú puedes estar de acuerdo o no con mi forma de pensar pero por ejemplo yo mismo respeto a corrientes políticas que impulsan otro tipo de política pública pero cuando los veo convencidos compañeros compañeras yo digo oye pues mi respeto para él o para ella no simplemente pensamos distinto pues de cuando acá es obligación pensar igual no en un país al contrario es más rico el país hay pluralidad yo siento que hacia allá tiene que hacer su reflexión el partido antes de estar pensando el nombre y el apellido de quién lo va a encabezar ese esfuerzo yo sí creo que más allá de la elección tiene que el PAN definir muy bien cuál es su futuro eso es lo que yo creo y bueno pues decirles a ustedes que todos mis comentarios de veras que son en un ánimo constructivo pero mira a mí me sorprendió mucho regresando a esta crisis del tema de Coahuila me sorprendió mucho varias cosas primero me sorprendió mucho ver ese documento que lo hayan autopublicado lo que contenía pero por último me sorprendió mucho que nadie dijo nada al interior yo creo que soy la única persona que está hablando de esto y luego la candidata también se deslindó pero fuera de ahí me disculpo si alguien más lo hizo pero no he visto yo yo me pregunto y dónde están esos líderes morales del partido dónde están los exgobernantes dónde están las voces fuertes diciendo oigan esto no nos representa eso en sí mismo me preocupa porque muestra una crisis pues hacia el interior o más bien un aspecto de quizá pues un temor pues ahí está mi querida familia déjame en los comentarios qué opinas al respecto yo por eso ratas no voto y no lo digo yo no lo dijo un morenista lo dijo un panista de cepa y no más para que vayan tanteándole el agua a los frijoles yo soy Juncal Solano y nos vemos hasta la próxima adiós